El huevito descansa en su nido Tranquilo en la colina esperando está Lo que el tiempo presentará El huevito cayó cuesta abajo y rodó La arena lo esperó y el sol lo calentó Lejos del nido y los demás Música El huevo rompió y un dinosaurio salió Con sus tres cuerditos afuera miró Y a un mundo nuevo admiró Hacer clic aquí para suscribirse Música Música Música